Música 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 Hola Cris Vargas, las miendas que no te vino La Maza de Guadalupe 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Dios tú eres ¿Y quién me olvidará? Solamente yo estoy vestido de la vida Dios tú eres El barrio te echa a bailar Tome eso, tome eso Que el amor te gustó No llegirá, no llegiré Seguirá, no te gustó No llegirá, no llegirá Si me gustó, me gustó Uno que me dé Levantó Tu beso Tu me beso Que el río pase Me gustó Póngase, ab inspire O te amo ¡Vamos, vamos, vamos, todo loco! ¡Ay, María Inmice! ¡Llevan al paisano! ¡Ni gustame! Y guiándome un guión de ganas Solamente yo quisiera Y caminar en el suelo Y amarguiente se perdida Don't me esto, don't me escriben Y acá con el gusto Y caminar en el suelo Y que las primeras que vayan Tu es la cara con el gusto Y después tú te cuidas Y me di cuenta de que las fuentes Más os cuento A la luz me muere Tu peso Tu peso Tu peso Tu peso Tu peso El carrizal por supuesto, el saludazo a su compañita que ahora solicitando el trabajo de Juega Viva Y el saludazo a su compañera, el saludazo por supuesto Vamos a bailarle, vamonos a la pista Vamos a seguirle pues bailando compadre Vamos a bailarle Vamos a bailarle compadre por supuesto Después de la temita, después de la temita Se vienen por él los parranderos compadre, porque se han preparado Saludos a su compañera No se van a preparar porque se han de su temita subida Toma los parranderos compadre Vamos a mandar el temita bonito Abrimos el chileno compadre Porque la raza sabe zapatearla bien chingona y bonita compadre Hoy no nos trajimos al pinche diablo Pero tenemos la raza más bailadora y chingona de la noche compadre Así que los quiero oler zapateando como a los diablos allá en la pista Los quiero oler zapateando como a los diablos allá en la pista Porque se llama Se llama la chilena seca y dice Pero no nos trajimos elavilion Y llegó el calor Y llegó el sabor De la pedagogia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a bailar, compadre Seguirme la pita, no paren, te dicen más o menos ¡Cállate, compadre! ¡Cállate, compadre! ¡Cállate, compadre! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Panizados de polvo, compadre, a la verdad. A nuevo. Que se da que venimos a divertirnos. ¡Vámonos, suéltame la copa, Pepe, le bailamos! ¡Sí, sí! ¡Rico! Para la reina, el 23 es el balso. ¡Eso! ¡Rico, rico, rico! Y así se ven lejos, pelón y la bacita. Y todas sus chicas se esperan esa noche. ¡Sobrecito, sabor! ¡Rico! ¡Riqueza, que se adicta, lo pende! ¡Sabor! Sacándole polvo también en el escenario. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.